Juancito Feliciano y Paquito Tineo Somos los temerarios de Guaruchirí Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber Escucha mis palabras que sí lo olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuántas veces quería Y te besaba, fingiendo de querer Y se burlaba de ti cuántas veces quería Y te besaba, fingiendo de querer Olvida al amigo, no debes recordarla Mejor será olvidarla, que así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla Mejor será olvidarla, que así será mejor Willy Lujo, Katy de Burga, siempre junto Bien, no sabía que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Por cómo has engañado un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindo una pasión Con la locura de su corazón No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Empresa de taxis Micaela Bastidas ¡Vamos! ¡Carlos Truquillano! ¡Toby Chiqui! En una pena muy negra, muy cruel Que me destroza el corazón A cada instante me va recordando su ingratitud Y la llevo tan dentro de mí Que no lo puedo olvidar Indiferente a todo no sé Qué será de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindí un motivo Al contrario curé sus heridas Y me dejó cuanto más yo lo quería Penas negras que son mi gran dolor Penas negras que hoy acaban con mi vida Si lo vienes pronto amado mío ¿Qué será de mí ya sin tu amor? Y para mi mamita linda Susana López Viga Y toda la familia Jojo López Estudio de grabaciones SFA Cristian Patrocinio Cristian Patrocinio